Bueno al parecer estamos aquí en el pentágono Aquí es donde supuestamente Se cayó uno de los aviones Aquí vemos a Maria Esto va para Youtube Yo siempre debo crear los videos Para que mi mamá sepa que si estuve en Estados Unidos Y que estoy triunfando Bueno, ella es Maria Mañana ya se va para Colombia Y Colombia Fíjeme la que es Yeah man